Bueno, Eduardo, sigue la Argentina, ¿no? Atrapada y perdida en un laberinto. Es claro. Bueno, un laberinto de confusión y también de violencia verbal, ¿no? Una discusión prolongada es un laberinto en el que la verdad siempre se pierde, decía Seneca, ¿no? La verdad última es que todo empezó, recordemos, cuando un fiscal, no un juez siquiera con un fallo, un fiscal presentó pruebas de una causa de mega corrupción de Estado, y entonces el kirchnerismo amenazó tácitamente con hacer volar el sistema por el aire. Si la tocan a Cristina, que Quilombo se va a armar, es esa frase que hemos conversado estos días con vos, que es una extorsión y la promesa de una convulsión sin límite, ¿no? Toda esa benigerancia, la verdad, insistimos una vez más por un mero alegato, y llevó todo a batallas callejeros y a una escalada de palabras y hechos amenazantes. Cada tanto hay que hacer un poco de racón todo esto, porque la verdad es que una cosa tapa a la otra y vivimos en el día a día sin tomar total conciencia de las cosas que pasan en la Argentina cambiantes, ¿no? Bueno, el aberrante intento este de magnicidio de la vicepresidenta, que esperaba aparentemente por un neonazi marginal, bueno, en lugar de actuar como un bálsamo, actuó como un ariete. Cristina lo industrializó políticamente, redobló con ella la apuesta de la agresividad, creyó ver allí la oportunidad de victimizarse y a la vez ser victimaria de sus enemigos, le pusieron mucha esperanza a este operativo cerca de la presidenta. Bueno, una semana después, tal como dijimos ayer y se fue confirmando durante el día, las encuestas, los distintos sondeos muestran que su operación no movió el amperímetro. Claro. Que mucha gente no le cree, muchísima gente no le cree, Eduardo, a lo que pasó ahí. Casi el 70%. Es una cosa impresionante. Dice que nunca más la va a votar, por lo tanto su volumen político a una semana del asunto no creció, y sobre todo algo básico que hemos dicho también ayer, que todo este clima le molesta profundamente. O sea, la gente no quiere bardo. Esta es la realidad, no quiere bardo. Y hay bardo, está bardeándose todo en la Argentina. Y no ve futuro. Ve que la inseguridad le pone cada día la pistola en la cabeza a cualquiera. Y entonces, con gran insensibilidad, en contraposición a esto, el kirchnerismo se concentra en los problemas judiciales de ella, a la vista de todos. Ahora bien, con las últimas encuestas en la mano, que son tan decepcionantes para el kirchnerismo, se ensaya otra estrategia. Porque el anterior fracaso y ahí empieza un nuevo zigzag. Yo me reía porque recordaba lo que habíamos dicho ayer, ¿no? Al cierre de esta edición, a esta hora, podemos decir, ¿te acordás? Decíamos ayer. O sea, podíamos decir que había un giro en U, ¿no? Que se buscaba un repentino diálogo con la oposición, después de haberla acusado de instigar el atentado. Pero claro, la cosa pasó un poquito, unas horas, fue cambiando, ¿no? Como siempre, a medida que avanzaba el día. Primero, Guado de Pedro llama a conversar y a bajar un cambio. Horas más tarde, la portavoz presidencial niega esa hipótesis de trabajo. Espesada, ni más ni menos que por el ministro de Interior. Después resulta que las tratativas de Guado sí que existían. Y que estaban respaldadas por Cristina. Y al final del día, el presidente entonces las apoya. ¿No? ¿Te das cuenta? Esta seguidilla, lo que muestra, muestra de nuevo el cambalache. Es decir, la gestión profesional del gobierno sigue cruzada por improvisaciones, por internas. Es una precariedad asombrosa, verdaderamente. Bueno, la agresividad no resultó, las encuestas muestran que todo sigue igual. Pero la reina de la calle Juncal sigue atrapada en el laberinto de su propio destino judicial. Ella y su familia y sus acólicos no estaban preparados para fiscales y jueces que no fueran obedientes. Este es el núcleo del asunto. Ellos están acostumbrados a lo que ayer Alicia Kirchner volvió a demostrar en Santa Cruz. Designó en la corte a un amigo de Máximo Kirchner, que no tiene matrícula de abogado y que fue aportante de su campaña, forzando las normas, además. Esta es la clase de justicia que hace juego con la praxis y la concepción kirchneristas. Esto es lo que intentó por todos los medios implantar a nivel nacional. Los votos no le dieron. Y aquí está entonces Vivite coleando la pesadilla de Cristina. Fiscales y jueces que no son militantes ni aportantes de campaña y que muestran pruebas. Por ahora, con un final abierto, digamos. ¿Vos sabés que Borges hace un cuentito maravilloso de viernes, digo yo, en un pequeño libro que se llama Nacedor? Dice, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente, el laberinto de líneas, traza la imagen de su cara. Es un cuento muy pequeño y muy poético, ¿no? Se puede decir, Eduardo, que Cristina imaginó un régimen de partido único con su justicia adicta, sus medios adictos y menguantes, sus grupos de presión. Y en el camino fue construyendo un reino, pero también fue construyendo un monstruo. Y que ese monstruo al final es un laberinto y traza la imagen de su cara. El problema es que no se trata de su destino personal, sino del sistema democrático argentino. De eso se trata. Y que de este laberinto nadie sabe cómo se sale, verdaderamente, ¿no? Enfermos de mentiras, y esto se ve mucho en las encuestas, estamos enfermos de mentiras en la Argentina. Cristina, y principalmente en el oficialismo, los soldados de Cristina se desdoblan ahora. Mientras unos quieren aparecer buscando construir puentes, otros llevan a cabo sesiones en el Senado, como la de ayer, donde se vuelve a culpar a la oposición, a la justicia y a los medios. Todo esto mientras Guado estaba tirando puentes con la oposición, ¿no? Recordemos. En ese contexto cae, no sé qué pensarás vos, una enigmática advertencia del Senador Alberto Beretinec, ¿no? Dice, textualmente, a ver qué pensás vos, después del intento de asesinato de la vicepresidenta, empezó a correr un minutero. Si ese minutero no se detiene, no quiero ser pesimista, agorero, ni alarmista, pero podemos estar en el inicio de una etapa muy triste y muy oscura para la Argentina. A las miércoles. ¿Qué quiere decir con esto, Senador? Claro. ¿De qué minutero habla, Senador? A menos que tenga información que nosotros no tenemos. ¿No? Ahora, ¿con qué está amenazando la sociedad argentina? ¿Con algo parecido a lo que dijo ayer en la agencia Pacurondo el señor Mario Eduardo Firmenich? Exactamente, con una guerra civil. Dijo Firmenich, en el medio de esta delicada situación, el atentado a Cristina Kirchner fue una provocación terrorista para una guerra civil. Mirá, el muerto... ¿Y fue la justicia? Sí. Por el lofer y el odio gorila. El muerto se ríe del degollado, ¿no? Sí, cosa. El terrorista habla de terroristas, mirá vos. Impresionante. Impresionante, ¿no? Bueno, volvió a escena uno de los grandes asesinos de la historia moderna. Claro. Y actual lobista de Venezuela y Nicaragua. Claro. Y volvió para echar más leña al fuego, ¿no? Como si no tuviéramos una hoguera suficiente en la Argentina. Fíjate que en los últimos tiempos reaparecieron dos montoneros. Él y Vaca Narvaja. Sí. ¿No? Ahora, ayer, vos sabés que Firmenich lo que llama es un poco asusa al kirchnerismo a radicalizarse. Tal cual. Y se une, de hecho, al amedrentamiento. Imaginemos que el ex jefe de la ETA o de las brigadas rojas hiciera algo parecido en Europa. ¿No? Hubiera producido un escándalo internacional de proporciones, ¿no? Aquí el kirchnerismo calla y todo se naturaliza. Efectivamente, las reapresiones de Vaca Narvaja y de Firmenich, tipos nefastos, además, ¿no? La verdad que la represión es posible porque el kirchnerismo con sus políticas no sólo les perdonó sus crímenes históricos, sino que hizo pedagogía con que estos tipos eran idealistas de los 70 que buscaban la democracia y resistieron la dictadura. No buscaban la democracia, sino un régimen sangriento, pues no creían en la democracia y fueron funcionales a la llegada de la dictadura. Ahora, como el propio Firmenich le cuenta a García Márquez en un avión, está en un libro que se llama Por la Libre, de García Márquez, que preferían la dictadura militar y la esperaban porque el gobierno peronista, claro, los perseguía sangre y fuego. Y ellos preferían un enemigo más nítido que el que los mate el propio peronismo de derecha. Esto es horroroso, pero es la historia argentina, verdadera, sin tapujos y sin la romantización que el kirchnerismo, con gran irresponsabilidad, hace desde los medios públicos, desde las escuelas y desde la cultura en términos generales, ¿no? El gobierno debería repudiar hoy mismo los dichos de Firmenich y la grave amenaza de muerte a Mauricio Macri, que vos contaste más temprano, ¿no? Sí, también. Y debería terminar de entender que no garpa el bardo, no garpa, la gente no lo quiere, que no puede amenazar con romper la paz social si sale un fallo condenatorio, porque la paz social es una lámina de hielo muy finita y siempre a punto de quebrarse, no por una causa judicial, sino por la inflación, el ajuste, los tarifazos, la pobreza, el deterioro económico y social y otras cosas más acuciantes para el ciudadano de a pie y los sectores más humildes. Más importante que toda esta chapucería violenta de este laberinto sin fin. Bueno, Eduardo, me voy de viaje unas semanas, ¿eh? Sí, señor. Disfruta, descansa. Espero que al volver hayamos salido del laberinto, ¿no? Te quiero agradecer, te quiero agradecer por tu paciencia y por tu amistad, te quiero agradecer a todo ese equipo que yo quiero tanto por estas semanas que me permitieron estar con ustedes. Sores un maestro y te admiro. Un abrazo fuerte para vos y para todo el equipo. Saludos. Y se vacaciones, Jorge. Saludos. Saludos. Saludos.